Y como anunciábamos, como parte de los conciertos compartidos, llegaron hasta Villaclara los Muñequitos de Matanzas, esta vez para compartir escenario con la agrupación rumbera del patio Abo H. Para ello, conversaremos con el maestro Diosdado Ramos Cruz, director de los Muñequitos de Matanzas. Diosdado, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. ¿Qué los trajo por acá por Villaclara? ¿Qué los motivó a compartir con Abo H? Abo H fue una agrupación que nosotros tuvimos aquí ya en Santa Clara, que hicimos la evaluación a ellos. Y ellos quisieron ser honestos y así con nosotros, que hicieron una gran invitación de que nosotros tuvimos que compartir en estos municipios aquí de Santa Clara. Y es lo que hemos hecho. Estuvieron por Remedios, por Zahua y culminaron en Santa Clara. Entonces, ¿qué significaría Villaclara hoy dentro del panorama rumbero nacional? Bueno, para mí es muy bueno, para nosotros y para ellos. Porque ellos lo hacen bien y han sido unos compañeros admirables con nosotros. Hemos compartido muy profundamente todas las cosas, todos los conocimientos de parte de ellos y de parte de nosotros. Lo hemos brindado, hemos hecho una buena amistad, lo mismo en la rumba, que como músicos, que normal es lo que hemos tenido nosotros con ellos. Bueno, hoy continúan su gira por el resto del país, pero ¿cuándo van a volver los muñequitos a Villaclara? Bueno, eso depende de aquí de la provincia. Yo creo que sí, siempre tenemos que estar dispuestos de estar aquí. Para nosotros es una satisfacción y un honor de estar aquí en Santa Clara. Bueno, pues muchísimas gracias Diosdado por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Y que vuelvan los muñequitos de Matanzas. Seguro. Ya usted lo supo en esta autopista virtual sobre los conciertos compartidos de los muñequitos de Matanzas y Abogache, conversamos hoy. Por hoy cerramos el recorrido, pero volvemos en próximas transmisiones.